Hola amigos, soy Carlos Latre y quiero animaros desde aquí a participar en la carrera contra el hambre. Me dirijo a ti, alumno, profesor y docente, porque gracias a tu colegio y al esfuerzo de tus alumnos, contribuiremos a terminar con el hambre en el mundo. La carrera contra el hambre es muy, muy, muy fácil de preparar en tu centro escolar. Solo hay que inscribirse en www.carreracontraelhambre.org y vosotros, los escolares, animaros. Solo tenéis que conseguir patrocinios, patrocinadores de vuestra propia familia y correr, correr la máxima distancia el día de la carrera, porque vuestro esfuerzo puede generar grandes cambios en las vidas de muchos niños desnutridos. ¿Sabéis, por ejemplo, que con solo 40 euros puedes salvar la vida de un niño con desnutrición? Pues tú puedes cambiar el mundo. Participa, participa en la carrera contra el hambre. Gracias a todos por estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias a todos por estar ahí. ¡Gracias a todos por estar ahí!